En los materiales contamos que este mediodía estudiantes de los colegios del sistema particular subvencionado de San Antonio realizaron una bulliciosa protesta por el centro de la ciudad como una manera de manifestar su apoyo a las demandas del paro docente que cumplió tres semanas. Vamos a tomar contacto con el periodista Juan Olivares que se encuentra en el sector de la calle Centenario con todos los detalles de esta protesta. Adelante Juan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se está terminando por las calles de San Antonio una marcha que han realizado hace instantes estudiantes de distintos colegios particulares subvencionados de San Antonio partieron en la plaza, marcharon por la vereda. Ellos no tenían autorización para realizar esta manifestación y a raíz de eso decidieron ocupar las veredas de la calle Centenario. Estuvieron a partir del mediodía en el fronte de la Escuela Industrial de San Antonio también en el colegio Sara Cruchaga los estudiantes organizados de los colegios particulares subvencionados de San Antonio convocados por la Asamblea Estudiantil. Ellos hicieron una creativa y bulliciosa protesta aquí en pleno centro de San Antonio para apoyar el paro de docentes que recordemos ya está en su tercera semana y que hoy se manifiesta con una marcha en Santiago. Los estudiantes de los colegios particulares subvencionados el colegio Fénix, el colegio Sara Cruchaga, el colegio Nuestra Señora de Pompeya Nueva Providencia, Gabriela Mistral y también el Instituto del Puerto decidieron realizar esta manifestación en apoyo a los profesores. Nosotros conversamos hace instantes con la vocera de los estudiantes, Bárbara Ureta quien se refirió en los siguientes términos a esta protesta realizada a partir del mediodía aquí en pleno centro de San Antonio. Nosotros estamos acá apoyando a los profesores. Hoy en día los profesores de San Antonio están en este momento apoyando el paro nacional, están marchando en Santiago y nosotros creemos que nuestra obligación es apoyarlo aquí en San Antonio. Yo soy la vocera de la Asamblea Estudiantil de San Antonio, que estamos articulando el movimiento aquí en esta ciudad y estamos con varios colegios trabajando hace un buen tiempo, por lo tanto hoy en día nos coordinamos para hacer una marcha improvisada, pero que hasta el momento ha funcionado muy bien, a pesar de las meditaciones arbitrarias que eran infringidas por parte de la institución policial, diciendo que no podemos marchar por la vereda, siendo que somos libres de hacerlo, amenazando incluso de denuncias a la fiscalía y detenciones, pero nosotros nos vamos a expresar de alguna forma y nosotros hoy en día como Colegio Fénix, los estudiantes nos hemos revelado, a pesar de que nuestros profesores no estamos en paro, nosotros sí creemos que debemos apoyar. No es lo único, la vocera de los estudiantes también hizo un llamado a sus compañeros estudiantes del resto de los colegios particulares subvencionados que no están en paro y cuyos profesores no participan de la movilización de los docentes a que se plieguen a esta manifestación. Están haciendo un llamado también a que el gobierno escuche las demandas de los profesores y que haya cambios profundos de una vez por todas en materia de educación. Vamos a revisar la segunda parte de las declaraciones de la vocera de los estudiantes que realizaron esta marcha este mediodía por San Antonio. Esto fue lo que dijo en la segunda parte Bárbara Ureta. Nos llamamos a hablar de este tema. En mi colegio la situación del paro no se ha comentado dentro del profesorado, por lo tanto nosotros queremos presionar a que eso se pase. Nosotros somos estudiantes, tenemos voz, a pesar de lo que diga la dirección, los sostenedores o los demás profesores, nosotros también somos parte del colegio y nosotros también tenemos iniciativa y podemos pensar. Por lo tanto ustedes también concientícense, hable con los profesores y ustedes también levántense que esto es para todos. Bueno, les decía yo que esto se desarrolló con total normalidad, incluso uno pudo percibir que la gente apoyaba esta manifestación de los estudiantes, hubo bocinazos de los automovilistas, hubo aplausos de la gente que valoró, creo yo, esta idea de los estudiantes de San Antonio de participar de esta protesta de los profesores de manera creativa, sin incidentes, marcharon cantando por la calle, hicieron sus consignas, mostraron lienzos y a esta hora marchan rumbo a Yoyío. Aparentemente la idea que tienen con esta movilización es ir al frontis de los distintos colegios de San Antonio, particularmente los colegios del sistema particular subvencionado que no están participando del paro. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra con el curso de esta movilización que se ha desarrollado con absoluta normalidad y por cierto la vamos a contar en detalle en nuestras ediciones posteriores. De momento es lo que teníamos para informar a esta hora de la tarde, volvemos al estudio con más noticias. Adelante, muy buenas tardes.